Les presentamos las noticias de hoy lunes 15 de agosto. Provial reporta bloqueos en la ruta K1 Occidente. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial reportó esta mañana bloqueos en la ruta K1 Occidente de la ciudad capital, Agua Huetenango. Jujdirección de Santa Catarina y Xitahuacán en ambos sentidos. De momento es el único bloqueo que se registra en las rutas nacionales. En desarrollo, inspección antinarcótica en vehículo interceptado en México. Agentes de la Policía Nacional Civil inspeccionan un vehículo interceptado en la colonia Dolebrán, zona 6 de Misco. En busca de narcóticos y objetos ilícitos, según la información preliminar, han sido hallados en paquetes con cocaína y piedras de crack. El operativo continúa. Lluvia causa inundaciones en Alta Verapaz. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa que las lluvias de las últimas horas han causado inundaciones en varios puntos del país. Uno de los lugares más afectados en el barrio Santo Tomás, en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, donde al menos 19 viviendas resultaron con daño. Foto en vida de Evelyn Catalina Mata, Leonardo de 48 años, asesinada en la colonia La Repegua, Ruta Santo Tomás de Castilla. Evelyn era una mujer luchadora, muy trabajadora, emprendía varios negocios en Puerto Barrios. Una persona muy colaboradora en obras sociales, una hija ejemplar. Sus amigos y familiares repodían este asesinato y piden a las autoridades la pronta investigación. Aprendido por violencia contra la mujer y negación y asistencia económica. En el cantón San Juan San Miguel Chicá, Baja Verapaz, fue detenido Julio Rodríguez Cuquej, de 40 años. Tiene tres órdenes, sindicado de los delitos de negación, de asistencia económica y violencia contra la mujer. Solicitadas en el 2014, 2015 y 2022 por un juzgado de Paja Verapaz. El Salvador registra ocho días de agosto sin homicidios según policías y bukeles. El Salvador, que se encuentra en el estado de excepción como medida para combatir a las pandillas. Registra ocho días sin homicidios según reportes de la Policía Nacional Civil, PNC y del presidente Nayib Bukele. Obispo, retenido en sede episcopal de Nicaragua, pide orar por su liberación. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, un crítico del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y cumplió este domingo 11 días, retenido en un palacio espicopal por la Policía Nacional. Pidió a los fieles católicos orar por su liberación. Para más información, visita nuestra página isabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo. Traducido por Marie Arias